Bueno, hola Luis, para mí es un placer, como siempre, totocho, comete un bizcocho, eh, comete un bizcocho, que, bueno, que supongo que lo harás, qué sé yo, con un té, Luis, acompañado de, acompañado de mates, de, de, de mates o de té, o con tu té, claro, ¿por qué no? Mientras canta tu tía, este, lava las ropas, esos quehaceres, eh, supongo que algo debe cantar, eh, y bueno, yo quería decirte, Luis, que, que, bueno, que yo he leído la, la frasecita, esa que vos has puesto, eh, que estabas hecho un humo, 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 eh, y que, había que, que, como que te ponía menso, eh, algo como que te ponía menso, tal, es decir, que, te, te, te dio ganas de ver los simsons, eh, yo creo, Luis, en mi opinión, que vos naciste menso, eh, pero menso del bueno, menso del bueno, eh, este, hay que tener, siempre, energía, eh, y bueno, y recién vi, eh, las solicitudes, si, como mandaste, bueno, un video, eh, eh, yo te comento, eh, Luis, eh, hablando ahora en serio, ¿no? Eh, fuera de joder, Luisito, te comento que, eh, bueno, yo, eh, si vos, si vos sabés, por ahí vos, sabés, que en el Facebook, eh, hay una parte donde dice amigos, ¿no? no, no de amigos habitualmente, para eliminar o agregar, sino amigos, donde vos, tienes, te da la opción donde te abre otro Facebook, ¿no? y ahí vos puedes, eh, agregar tus amigos, y son, eh, cuando, cuando vos, eh, recibes notificaciones, eh, se te va a prender la lucecita, eh, de las notificaciones, de los amigos agregados, es como un Facebook en particular, que la página, tiene, eh, pues yo, eh, supe que vos mandaste el video, a mi página, pues yo te agregué en otro Facebook, eh, que es en el Facebook de amigos, solamente, eh, donde se pueden añadir los mejores amigos, eh, y bueno, y decirte que, bueno, que yo he escrito un, eh, un mensaje, eh, pero sé que no lo he guardado, así que voy a tener que volver a hacer, eh, eh, un mensaje, eh, que yo lo he titulado, propondo ser feliz, eh, pero sé que no, 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 no me lo ha guardado, así que lo voy a tener que volver a hacer, eh, un mensaje con diseño tipo pergamino, eh, donde, donde bueno, donde yo, eh, donde mi personaje, eh, donde mi personaje, habla que todo, eh, eh, que, que si vos te propones, puedes ser feliz siempre, eh, y como, de que manera, eh, de que manera, de que manera, de que manera, con amigos que te acompañen a hacerlo, eh, eh, si vos tenés buenos amigos, buena gente, que te acompañen a ser felices, hijo siempre puedes ser feliz y que tienes que amar la libertad y que bueno de eso porque hay dos cosas que Dios noció y que yo lo he escrito en este mensaje que hay dos cosas que Dios nació una es la vida y otra es la libertad entonces lo último que yo digo Luis es que de eso no hay que olvidarse jamás porque son dos cosas muy preciadas muy lindas la vida y otra es la libertad y bueno yo ya te dejé más o menos dicho lo que yo he puesto en el texto lo que pasa es que se ve que no me lo ha guardado pero mañana lo voy a hacer de vuelta y voy a ver si lo guardo bien y lo puedo reenviar pero muy lindo Luis bueno gracias gracias amigo por compartir conmigo por compartir las cosas que yo escribo mandarme solicitudes más que nada lo lamento porque bueno yo no me lo guardo y yo sé que este texto que he escrito que lo escribió un personaje marcio yo sé que a la gente le va a gustar más por el color la mariposa que le he puesto y demás porque el tipo como un tipo se fuera pergamino así que bueno Luis cuídate estamos hijo en contacto como siempre yo te voy grabando cada video que voy haciendo te voy haciendo mis comentarios y como siempre hijo ya sabes que te quiero gracias por tener tu mano amiga hijo cuídate en la vida porque vos si que tenés lo más preciado en el mundo que es poder poder caminar hijo entonces hay que pensar a veces con la cabeza y no con los pies yo creo que es lindo compartir las cosas con gente yo por ejemplo te destaco en este video Luisito que yo no sé nada de Javier no sé si cuál será su ritmo de vida mira vos el hermano me aceptó Daniel que no sé si vos lo conociste pero el que viajó conmigo es decir la gente yo creo en la amistad Toti pero sabes lo que pasa con la gente hijo yo te destaco en este video y muchas veces la gente simboliza como la palabra amigo verdad pero son momentos circunstanciales de la vida nada más y muchas veces suele suceder Luis y muchas veces suele suceder Luis que la gente hijo es necesidad de la misma gente que está por el momento y después pasa un tiempo y ya no está yo a mis 40 años Luis y al 40 años soy sano porque yo no tengo maldad yo soy una persona que bueno que yo hablo bien hablo sanamente Tengo mis aspiraciones Yo me acuerdo Cuando vos me dijiste en la placita Que está de acá Cerca de casa Vos tenés que salir de Sideli Y tenés que hacer otra cosa Porque vos vas para mucho más Entonces Bueno Esas son cosas también Que quedan, hijo Bueno, espero que te guste Este video Lo almenso Va con onda Porque ante de todo Respeto Y bueno Yo sé que está conectado Espero que algún día No sé Pueda ver este video Por ahí En algún Que yo Algún amigo que tiene cámara Y que puede enterarse en mi Facebook Que algún amigo tuyo Tenga Facebook Me vas a poder ver Bueno, hijo Buenas noches Y que descanses Chau, chau Buenas noches Gracias.